Música Sindicalistas venezolanos afines a la oposición fueron bloqueados el martes por policías y militares cuando se reunían para iniciar una marcha. Hoy íbamos hasta la Asamblea Nacional para pedir esta ley de garantía que fuese aprobada, porque hay personal salud que en este momento está siendo perseguido, que fue encarcelado, que ha sido destituido de su cargo. Pese a que el número de manifestantes era reducido, varios cientos de agentes antimotines y militares de la Guardia Nacional fueron desplegados en el centro de Caracas para bloquearles el paso. Ante la imposibilidad de marchar, Contreras y otros sindicalistas de la Administración Pública llegaron por separado a la sede de legislativo de mayoría opositora, donde fueron recibidos por el diputado Miguel Pizarro, quien les prometió acelerar el trámite de la Ley de Garantías Laborales. El proyecto busca preservar los puestos de los trabajadores que cesen su apoyo a Maduro y respalden a Juan Guaidó, jefe parlamentario reconocido como presidente interino por más de 50 países. Sin embargo, todas las decisiones de la Asamblea Nacional son consideradas nulas por el máximo tribunal de línea oficialista, que la declaró en desacato en 2016. Los líderes obreros también propusieron a Guaidó organizar una serie de huelgas para presionar la salida del presidente Nicolás Maduro, aunque no han anunciado cuándo o en qué sectores se realizarán.